Checo viene el punto y terreno, aquí todo está parejo Diez cuatro a la orden, todo listo pa'l desorden Siempre firme está mi equipo, por los radios dan el grito Mi bandera es zambada, Mexicali es mi plaza Mis honores pa' Gonzalo, pues siempre me echó la mano De su escuela yo aprendí, sus consejos llevo en mí No es fácil esta vida de aventura, la moneda está en el aire Y que la suerte desida Mi pistola siempre llevo en la cintura Las supercachas doradas, ha sido mi preferida Mi carnal está bien chavo, pero también ya es muy bravo Con Panay sigo esperando, de la reja su regreso Un dolor que no se cura, la muerte deja amargura Licenciado en estos casos, también morgan los extraños Número seis de la suerte, tengan eso bien presente La zurdanca me tiembla, el tono y mi mano derecha No es fácil esta vida de aventura, la moneda está en el aire Y que la suerte desida Mi pistola siempre llevo en la cintura Las supercachas doradas, ha sido mi preferida La zurdanca me tiembla, la moneda está en el aire La zurdanca me tiembla, la moneda está en el aire Gracias por ver el video